Las mejores propuestas artísticas en Buenos Aires, reina del plata y capital del teatro mundial, las escuchás en Domingueros, por Radio Espléndido. Lo que escuchamos de fondo es el tráiler de Efectos Colaterales, un nuevo thriller norteamericano que llegó el jueves a nuestro cine, sí, aquí, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires. Está protagonizada por Rooney Mara, una actriz muy bella que por ahí no la tenemos tanto, es la nominada al Oscar por La Chica del Dragón Tatuado, que hace el personaje de Emily. Emily está casada con Martin, un personaje realmente extraño, una pareja que tiene mucho dinero, que se pasean en yates, que tienen mansiones, autos deportivos. La pasan mal. No, realmente tienen una vida que uno, bueno, realmente podría envidiar. ¿Y dónde queda la felicidad? Claro, bueno, justamente a la vuelta de la casa de ellos, que no van a poder llegar porque justamente a Martin, que es su esposo interpretado por Janine Tatum, lo meten preso por tráfico de información privilegiada. Ah, pa. Se ve que le estaba pasando alguna información internacionalmente, digamos, y justamente este delito federal hace que esté cuatro años en la cárcel. Con todo lo malo que había sido su llegada a la cárcel y su estadía, es aún peor cuando sale. Sí, sobre todo para Emily, porque bueno, a pesar de que lo esperó durante todo este tiempo en un departamento muy chico y muy feo que tenía, allí por Brooklyn, perdón. ¿Dónde quedaron los yates, no? ¿Dónde? Claro, sí, obviamente eso se fumó todo. Bueno, justamente Emily cuando sale de la cárcel, su marido Martin, entra en una profunda depresión, por lo cual, bueno, va a tener que ir a hacerse analizar por un psiquiátrica, por un psiquiátrica, perdón, que justamente es interpretado por Jude Law, el mismo de la semana pasada que hacía... Está con todo. Claro, que protagonizaba una película que se llamaba Ana Karenina, que justamente la tratamos aquí en Domingueros. Bueno, este doctor va a tratar de animarla con algunos antidepresivos, podríamos decirle. Los antidepresivos normales, los básicos, los que le recomienda a la mayoría de sus enfermos. Lo cierto es que esto no le hace nada y le termina recomendando algo nuevo, algo experimental, que tiene algunos justamente efectos colaterales dentro de sus síntomas. Con eso tiene que ver el nombre, entonces. Bueno, claro, justamente esto lo logra tranquilizar, pero trae unas consecuencias realmente muy fuleras, escalofriantes, podríamos decir. Se transforma en Hulk. No, bueno, no son cambios en ella, sino cambios que genera en su entorno. Por ejemplo, le afectan a la vida de Banks, que es este psiquiatra, termina arruinando su matrimonio, la reputación a la basura, una muerte en el medio. Bueno, muchos problemas que traen Emily a la colación de este nuevo medicamento. Como si fuera una cuestión de mala suerte, digamos. No, 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 obviamente que es unos efectos secundarios que generan en su cuerpo y obviamente ella lo representa a través de sus estados de ánimo, justamente como bien me entiendo. Son cosas que ella justamente va haciendo a través de los efectos que ella va teniendo con este medicamento que es el anexo, algo nuevo, y justamente no se sabe quién es el responsable. Hay una muerte en el medio, alguien tiene que ir preso. Bueno, justamente Banks va a tratar de resolver este crimen. Un thriller de los que conocemos de Estados Unidos. Está buena la película, te mantiene atrapado, así que con grandes actores. También actúa Katherine Zeta-Jones, hace de una médica, ahí hace alguna participación. Así que realmente está muy buena y está recomendada por lo menos para esta semana. Bueno, eso en cuanto al cine, ¿le gustó? Sí, me gustó, me gustó. Por lo que parece, efectos colaterales. Contanos sobre el teatro, ya que fuiste a ver a OneRage. No me invitás, te tiró en indirecto y dijiste, no, voy con caro. Bueno, listo, está bien. Te pregunté, vamos. Tiene que pasar factura al aire. No puedo, voy con caro. Yo pregunté. Sí. Yo pregunté. No me hagan quedar así, yo pregunté. ¿A mí? Se bajó caro y yo pregunté. No, no, por eso. Yo le dije el lunes, vamos a la barra. Lo habíamos organizado hace mucho tiempo. No, no, por eso está bien. Bueno. Qué lindo lo que había hecho. Usted sabe que yo no lo voy a hacer ninguna, no lo voy a hacer, pero yo ni sabía. Porque yo veo así el tema del... No, 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 yo le pregunté el lunes y me dijo que iba con caro. Claro. Está bárbaro. Y después lo charlamos entre todos que caro no venía. Que yo no podía ir exactamente. Ah, bueno, entonces si caro no puede, yo no puedo. Yo tampoco podía, así que quédese tranquilo. Bueno, entonces está bien, Fili. Bueno, usted nadie le invitó, Auro. Claro. Yo le voy a invitar. Sabía, sabía que sea quien era One Rage. Tuve una mejor... ¿Qué nos perdimos, Grillo? Bueno, no, se perdieron algo realmente que estaba muy bueno, fue el reestreno de One Rage y los frustrados allí en el Maipo. Realmente muy graciosa, es una comedia, una stand-up que dura aproximadamente una hora y media, un poquito más. Y se divide como en dos actos, podríamos decirlo. El primer acto son tres personajes. El primero, justamente es un personaje que aparece como de encargado del Maipo, que ya trabajó 20 años, y que vio pasar a Gazaya, a Pinti, a Nacha Guevara, a Tato Boris, Olmedo, tantos otros, y ahora trabaja con One Rage. Y justamente uno de los chistes principales. ¿Ano se terminó la artista del año? Sí. Va a hablar después, ¿no? Como el cambio rotundo. Bien, bien. No, porque dijo Nacha Guevara, ahí me acuerdo. Sí, sí, no, en el final lo comentamos, sí, ya hay ganador y todo. Pero bueno, justamente un personaje que ya está grande y que con unos cincuenta y pico de años, algunos problemas de movilidad y todo, y hace un monólogo como de introducción para todo el público y vive quejándose, que realmente está muy bueno. El segundo es un chico, un joven, podríamos decir, que tiene 25 años aproximadamente, y que tiene un complejo de hipo tan grande como el complejo Freire, donde nos alojamos ahora, realmente unos problemas muy importantes que tiene con su madre, que él quiso ser futbolista, su madre no lo dejó, lo hizo estudiar medicina, y ahora realmente tiene algunos problemas con su sexualidad. La tercera es una especie, y digo bien, especie de prostituta, ya es grande, está retirada. ¿Qué significa esto de especie de prostituta? Y que no cobraba, por así decirlo, digamos. Tenía algunos beneficios, pero no terminaba de cobrar. Algunos le dicen damas de compañía, yo muy bien no entiendo el rango que tiene ella, pero bueno, justamente quiso ser actriz y nunca pudo, se lo cruzó a OneRage y la invitó a que se sume al staff ahí para formar todo el Maipo, y justamente lo que le decía, segundo acto, finalmente entra Sebastián, ya encarándose a sí mismo. Hola, ¿qué tal? Y hace un monólogo de más de media hora, en el que pasa, bueno, su vida de casado, sus hijos, los nuevos horarios, el problema de pareja, el deporte, la radio, sus compañeros, bueno, todo lo que nos tiene acostumbrado OneRage y sabemos que es capaz, totalmente recomendadísima, compran un stand-up de calidad, realmente a mí me encantó, fui invitado. Podemos hablar, Grillo, de Sebastián OneRage como el número uno del stand-up en la Argentina, y lo pregunto porque es un género el stand-up. Sí, hoy en día ya está, hoy en día sí. Es un género donde principalmente en Buenos Aires, como pasó hace años en Nueva York, por ejemplo, tiene muchos actores que lo realizan. Bueno, justamente. No es el único, o no es uno de los pocos que lo hacen, sino que es uno en 300. Bueno, ya, a ver, son conocidas, es más, hizo una serie con Seinfeld y demás, con los monólogos y el stand-up. A mí me encanta OneRage, me encanta, no sé si ya hacer un podio del mejor, me encanta mucho también Peto Homenaje, me parece un fenómeno, Peto, así que no sé cómo rotular. Pero estaría ahí en el podio. Sí, está en el top five, seguro. A mí por lo menos me encanta OneRage con lo que hace. El agradecimiento a la gente de SMW Press que nos invitó allí, 12 únicas funciones. ¿12 únicas? ¿Por qué tampoco? 12 únicas, sí, realmente son poquititas, 6 semanas, porque se vive en viernes izados a las 22 horas, allí en el Teatro Maipo, en la calle Esmeralda y cortando con corrientes. Ah, en el Maipo, atención, salió del Paseo de la Plaza, Sebastián. Sí, sí, salió del Paseo de la Plaza, antes estuvo con OneRage y los frustrados en el Samsung. Aclaramos porque es un lugar donde se desarrolla casi toda la actividad de stand-up en Buenos Aires. Es muy cómodo, el Paseo de la Plaza es muy cómodo y OneRage era casi que un habitué allí con sus cómicos. Claro, con sus cómicos. Así que bueno, como decíamos, viernes izados, 12 únicas funciones, 22 horas, Teatro Maipo, Esmeralda, el 400, el único precio es de 120 pesos. Bien, excelente. ¿Y qué nos queda para la semana en materia musical? ¿Qué recitales tenemos? ¿Qué podemos ir a ver, escuchar, Grillo? Bueno, justamente este jueves en la Trastienda Club de La Plata tenemos que se presentan los Miranda, las entradas van desde los 110 a los 165 pesos. El viernes, y atención a todos los que les gusta el arte Under, a las 19 horas en el Teatro de Roxy, Niceto Vega, el 5500, se presenta la banda de un amigo de Seba Saavedra, 1127, con entradas realmente económicas a 40 pesos, así que el que quiera se puede sumar. Un abrazo para toda la banda. Sí, un abrazo realmente que le están poniendo mucha garra. También el viernes a las 21 y cambiando totalmente de género en el Belma Café, se presenta Emanuel Ortega con nuevo material, entradas las del miércoles ya están todas agotadas, las del viernes todavía quedan algunas, así que están todas a 100 pesos. Y cerramos con lo que escuchamos de fondo el domingo, 21 horas y 30, perdón, en Jeba, la sede de San Martín, llega a la Argentina la banda oriunda de Las Vegas, Estados Unidos, The Killers, y van a estar presentando su nuevo disco, Battle Born. Las entradas todavía se pueden conseguir y van desde los 390 a los 850 pesos. ¡Suscríbete al canal!